A cualquiera que destaque, acabalmente criticamos Metemos en la diana y fácilmente desbozamos Y aunque siempre nos decimos que esto nos hace daño Que la vida siempre incursa, si nosotros no ganamos De autoquítica incapaces, como en casa nunca hay nada Por lo visto los de fuera, carece cualidades Todos fuimos, todos somos Más frío que el que sube Todos fuimos, todos somos Y decimos lo que pensamos, sin pensar lo que decimos Todos fuimos, todos somos Arrastramos el pasado, con su vierga y mucho genio Y al que piensa diferente, comprendemos malamente Y si alguno aún se atreve a llevar alta la frente Humillamos sin reparos, incluso públicamente De autoquítica incapaces, como en casa nunca hay nada Por lo visto los de fuera, carece cualidades Todos fuimos, todos fuimos, todos fuimos Todos fuimos, todos somos Y decimos lo que pensamos, sin pensar lo que decimos Todos fuimos, todos somos No podemos, no sabemos, aguardar bien el siglo Nos pueden las apariencias, las modas y el alto standing Tenemos cositas buenas, cargaditas de razones Pero ese es otro tema del que nos sobran canciones Todos fuimos, todos somos, todos llevamos la marca Todos fuimos, todos somos, decimos lo que pensamos Sin pensar lo que decimos Todos fuimos, todos somos